Mirarte solo a ti, Señor Mirarte solo a ti, Señor Mirarte solo a ti, Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Mostrarme del altar, Señor Y no mirar atrás Mirarte solo a ti, Señor Mirarte solo a ti, Señor Mirarte solo a ti, Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Mostrarme ante tu altar, Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Mostrarme ante tu altar, Señor Y no mirar atrás Seguir sin desmayar, Señor